América femenina de fútbol y el seleccionado nuestro, el seleccionado argentino, en este caso cayó derrotado en semifinal 1 a 0 contra Colombia. Hay que dar una explicación extensa de cómo son las clasificaciones y qué es lo que sirve y qué es lo que no. Pero lo cierto es que las futbolistas argentinas no pudieron llegar a la final enfrentando a una selección que fue superior durante el partido y que además contaban con la localía de su público. La Copa América se jugó en Colombia, los estadios estuvieron casi siempre repletos y esto terminó siendo determinante, por supuesto. Linda Caicedo es quien marcó este bonito gol para el 1 a 0 y Argentina va a jugar a partir de ahora por el tercer y cuarto puesto. Y es importante porque normalmente se dice que el tercer y cuarto puesto tiene muy poco valor porque aquí no solo se juega la Copa América sino que las clasificaciones a las próximas competencias. La selección que salga primera y la selección que salga segunda, es decir, las dos finalistas, en este caso Colombia y posiblemente Brasil que juega contra Paraguay, van a los Juegos Olímpicos. La selección que quede tercera, Argentina está esperando para saber quién va a ser su rival, si Brasil o Paraguay, pero Brasil tiene un potencial tremendo por lo cual se cree que puede ser Paraguay, va al próximo Mundial, Mundial que se va a jugar el año que viene. Y si la selección argentina queda cuarta, tiene que esperar para un repechaje que recién tendría un rival en febrero para ver si se clasifica al Mundial o no. Es decir... O sea, todavía hay chance. Todavía hay chance de Mundial, ya no hay chance de Juegos Olímpicos. No, pero de Mundial sí. De Mundial sí. Si Argentina sale en la tercera posición, es decir, si gana ese tercer puesto, ya va seguro al Mundial que se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda el año que viene. Y si les toca perder y quedan en la cuarta posición, tienen que esperar un repechaje que se va a jugar en febrero contra una selección que todavía no se sabe cuál es para tratar de ir al Mundial. O sea, doble chance hay, pero lo mejor es tratar de asegurarse ese puesto ganando el encuentro de tercer y cuarto que seguramente va a ser contra Paraguay. Esto se va a saber recién hoy, pero igualmente es un buen posicionamiento para las chicas argentinas que día a día van progresando y van creciendo en el rendimiento de su tipo. Y van a jugar por tercer y cuarto puesto con Brasil, ¿no? Sí, eso sería el peor escenario. Pero es difícil porque Brasil ya gana ocho veces esta competencia, es el gran candidato, juega contra Paraguay, hay mucha diferencia de equipos. Así que lo más probable es que sea contra Paraguay y ahí ya hay un duelo más parejo en donde ojalá las chicas argentinas puedan imponerse. Bien. Hacemos una apertura de ventana para...